Oh, qué pecado, ha desafinado Porque podría haber salido muy mal eso Gracias por tu tiempo Lo han pedido mucho y por eso hoy vamos a escuchar una nueva canción del maravilloso Juan Gabriel Ahí los mariachis preparando un hermoso re menor Fíjate que están todos ahí, parece que hay una orquesta detrás Vamos a ver cómo se da esto, pero hasta ahora crearon un clima de tensión para la introducción Empieza exactamente igual que el tema Ojalá de Silvio Rodríguez Esto ¿No? Que es un acorde muy raro, es un re menor que después se convierte en esto En un re con séptima mayor Y la voz cristalina, pulcra de Juan Gabriel, que es maravilloso Puede defenderse tremendamente solo Fíjate con cuánta delicadeza está cantando esta canción La está hablando, nos está contando una historia Tiene un fraseo muy agradable En la otra canción que habíamos analizado Que te dejo por acá arriba, debajo en la descripción También habíamos encontrado esto Sé que es en Bellas Artes, esto también Si sabes exactamente de qué año es Por favor dejalo escrito debajo en los comentarios Viste cómo acompaña con voz Acompaña el descenso del guitarrista que está haciendo el rageo detrás Y hace que la voz superior, la nota más aguda, baje Que es la que acompaña justamente la voz de Juan Gabriel Hermoso Y llega hasta este sol súper agudo Pero con mucha fuerza Si hay algo que tiene de característico Juan Gabriel Además del color muy prístino de su voz Muy claro y muy hablado Es la interpretación dramática que tiene de las canciones No solamente cantaba afinadamente Sino que se metía en el personaje de la historia que está cantando Y el esfuerzo en los agudos que hace Casi como si fuera una reminiscencia flamenca Hasta que te conocí y hasta que finalmente llegamos al estribillo Fijate cuánto nos demoró para poder alcanzar este hito en la canción Hasta que te conocí y hasta que te conocí No le arreglo a música también, está precioso Cuatro acordes Muy tranquila musicalmente la canción todavía Porque claramente lo que todos estamos esperando es la voz de Juan Gabriel Viste ese movimiento cromático Que hicieron las cuerdas arriba Bellísimo Está todo muy bien organizado Pocos elementos, bien dosificados, bien interpretados Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás La letra es completamente desgarradora Si estás en un mal momento amoroso No escuches esta canción Bueno, quizás sí Porque la música tiene algo de sanadora Sobre todo cuando está tan bien interpretada Como el caso de Juan Gabriel Si te gustaría ver estos análisis sin interrupciones Te recomiendo que vayas a esta otra plataforma En donde hacemos transmisiones semanalmente Escuchando y analizando a estos grandes artistas Y entrando más en profundidad en cada uno de los detalles Que los hacen tan característicos Las trompetas, maravillosas Un instrumento también muy característico De los grupos mariachis mexicanos Hay algo del uso del cromatismo Que le da muchísimo movimiento Cierta gracia, cierta jocosidad Y ambigüedad también Con movimiento cromático en la música Nos referimos a esto Cuando pasamos por las notitas Que se encuentran más cerca Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor Si usás auriculares Lo vas a poder apreciar mucho mejor En este momento Cuando ingresó la voz de él Otra vez hablada Más planchada En el sentido de que está más relajada Porque no tenga ningún tipo de entonación O sea monótona Por favor Tarde comprendí Que no te debía amar Ahí comienza a hacer una escala descendente Y muy tarde comprendí Llega hasta esta nota Que no te podía amar Y empieza a bajar ¿No? Es muy interesante eso Cómo construye fraseológicamente Es decir Cómo construye las frases musicales Y le quedan todas tremendamente bien Gracias por tu tiempo Esto es mucho para cualquiera Chau Escuchaste ese pequeño descenso En la afinación ¿No? Es algo hecho a propósito No es que desafinó Oh, qué pecado Ha desafinado Todo lo contrario Es algo hecho a propósito Que le da como mayor intensidad dramática Lo que está diciendo Escucha ese pedacito Al final Cuando le queda como Vibrando la voz Casi como un quejido De dolor Maravilloso Es bellísimo Es maravilloso También el arreglo musical Toda esta sección Se va a basar Ahora En lo que sigue Como una Suerte de reminiscencia De todo lo que fuimos escuchando ¿No? Fueron reutilizando El material motívico Que presentaron A lo largo de toda la canción Y las trompetas Ahora Que después se va a trasladar A la orquesta Que está detrás Empiezan a hacer El tipo tenía una tremenda cancha En el escenario también Pero me vas a acordar mucho A una mezcla de Sandro El argentino Y Michael Jackson Respecto de la utilización Tan dinámica Del escenario Viste Está haciendo resonar Si usas auriculares Lo vas a poder apreciar Muchísimo mejor Con cada vocal Que él emite Hay una gran reverberación Que parece que es un efecto Puesto Desde alguna consola Porque En los micrófonos No se llega a escuchar Tan nítidamente Esa reverberación Que naturalmente Se produce en un teatro Parece que Hay una diáspora De su voz Y se prolonga un poco más Tiene un cañón En la garganta ¿Cómo hacía para cantar eso? Es muy llamativo Poder escuchar a alguien Que tuviera esa capacidad No solamente a nivel vocal Porque eso es indiscutible Uno tiene que escuchar Y sobre todo en esa época En la que no había No existía el manejo De herramientas digitales Que permiten Modificar La entonación de la voz Es decir La afinación Pero además La calidad Y el nivel interpretativo Que tenía Como ya fuimos mencionando A lo largo de todo el análisis Te quedó claro No nos quiere Al principio era No te quiero ver No te quiero conocer Y ahora es No te quiero directamente Con lo cual Fijate Cómo se ha sintetizado El mensaje De toda la canción En esa única frase No te quiero Esto es muy para el baño Toda esta sección final Porque al principio Parecía algo más reservado Mucho más íntimo Cubierto completamente De tristeza Y fijate el giro narrativo Que ha tenido la canción Como si fuera una película En la que ahora Es todo lo contrario Toda esa tristeza Fue convertida en algo Festivo En algo alegre Y eso es muy importante Porque la música Tiene que ayudarnos A sanar A reencontrarnos Encontrarnos Con nosotros mismos De alguna manera Se puso a saltar la soga ¿Qué hace señor? Con el cable Saltó la soga Tremendo Hasta eso podía ser Y no se caía Porque podría haber salido Muy mal eso Parampín Viste Terminó Arriba Los vientos Terminaron Arriba Muchas gracias Por recomendarme Que siga escuchando A este gran cantante Y compositor Si tenés alguna Otra recomendación Sabés que podés Dejarle debajo En los comentarios En Twitch Nos podemos encontrar Para hacer estos análisis Más extensos Menos entrecortados Y en vivo Por supuesto Y si llegaste hasta acá Y te gustó este video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo Con tus amigos Y amigas Para que puedas Llegar a más personas Por lo pronto Te veo en estos Otros videos Que tengo preparados Especialmente Para vos Chau